Hola, bienvenidos a Notisur.cl. Hoy día nos encontramos con el concejal de la comuna de Puerto Montt, Juan Carlos Cuitiño, del Partido Ecologista Verde. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a Notisur. Hola, gusto de saludarlos. Obviamente agradecer por este espacio, de que igual muy pocas veces se difunde sobre las visiones del concejal, así que agradecido por el espacio. Bueno, en los últimos días hemos visto tanto en la prensa escrita, tanto impresa como digital, una situación que tiene que ver con el alcalde Gerbó y Paredes, pero que también influye en todo el consejo municipal de Puerto Montt. Bueno, me refiero específicamente a esta investigación por un presunto enriquecimiento ilícito y también sobre el proceso de licitación de la pileta de aguas transantes. Son dos procesos y quiero que tú nos cuentes, Juan Carlos, cuál es tu visión como concejal y parte de tu función fiscalizadora de lo que ha sido este tema, que es parte de la conversación de los puertomontinos desde hace varios meses. Bueno, en primera instancia, un poco, obviamente, alejado del tema de sus propiedades, porque finalmente no son temas que nos competen netamente. Pero sí, yo podría, bueno, obviamente está en un proceso de investigación del Ministerio Público y nada, yo creo que es importante también que los puertomontinos y puertomontinas sepan realmente qué está sucediendo en ese ámbito. Yo creo que cuando uno o una autoridad pública es importante también dar explicaciones respecto al caso y para eso están, obviamente, las entidades como el Ministerio Público de que pueda dilucidar qué sucedió finalmente. Ahora, en segundo plano, tiene que ver con el tema de la pileta. Eso sí me, eso puedo hablar un poco más. Sí, pero, Juan Carlos, pero hacer una pequeña acotación. Hace pocos días se supo que el alcalde declaró en calidad de imputado y que lo hizo antes de asumir su tercer periodo. ¿Ustedes como concejales fueron informados de esta situación o se enteraron también a través de la prensa como el público general? Bueno, eso son procesos internos. No, nosotros, o sea, en el caso mío, por lo menos me informé a través de la prensa. Ok. Y sobre la pileta, usted, concejal Cuitiño, fue el único que votó en contra de la construcción de esta pileta, que es una pileta, en nombre completo, pileta ornamental de aguas danzantes. Claro, es una... Se inauguró el 15 de junio del año 2019 y no tuvo participación ciudadana, que fue una de las situaciones que usted reflejó para votar en contra. Sí, efectivamente, las aguas danzantes se hablan porque, claro, porque tienen un cierto movimiento. Pero cuando se habla de pileta es cuando el agua cae sobre un cuerpo de agua, y en este sentido es solamente cemento. Claro, efectivamente, yo rechacé el proyecto de la pileta, más conocido como pileta, ¿cierto? No como agua danzante, pero no me voy a referir de esa manera. Bueno, hay varios factores del por qué yo rechacé esa pileta. Uno, efectivamente, fue por el alto costo municipal que significaba, de 1.100 millones de pesos, pero obviamente con el tiempo fueron aumentando los valores, las transferencias municipales que, no sé, habrá llegado a 1.350 millones de pesos aproximadamente. Y la mantención... Uno, el alto costo... ¿La mantención de esta estructura? No, ahora que me haces recuerdo, acuérdate que escuchamos en la prensa que la municipalidad, o sea, la empresa se hacía cargo, ¿cierto? Porque tenía garantía, pero antes que dijeran esa información, ya se había transferido más recursos a la pileta. Incluso eso yo lo he ido comunicando siempre en mis redes sociales. Entonces, es totalmente contradictorio con lo que ellos señalan. Y ahora, si te das cuenta, hoy actualmente se encuentra parada la pileta. Entonces, la pregunta es si no hay... Claro. Si no hay vandalismo, si no hay... La pileta... Claro, si no sea... Si no ha destrozado la pileta, ¿cierto? Ha estado inactiva... ¿Desde el 18 de octubre de los meses? ¿Cómo? Desde el 18 de octubre del 2019 prácticamente fue como... Terminó de funcionar por el estallido social. Y todo lo que sufrió. Efectivamente, entonces, cuando señalan de garantía debería estar funcionando. Pero bueno, ese es un tema. Segundo, primero, el alto costo, ¿qué significa? Segundo, tiene que ver que el proyecto se hizo en cuatro paredes. Y tercero, porque fue sin participación ciudadana. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque generalmente los recursos económicos de Puerto Montt son de todos nosotros. Y nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos hacer. No sé, podemos haberlo inyectado en salud, educación, medio ambiente. O, cuarto, por lo menos hubiésemos entregado, o se hubiesen presentado por lo menos unas cuatro propuestas para que Puerto Montt pueda decidir, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere con esos recursos? Porque son recursos muy altos. Entonces, una de las propuestas que yo señalaba fue de que efectivamente, por ejemplo, hubiésemos ampliado el Museo Juan Pablo II. Porque generalmente, si tú te das cuenta, todos los proyectos de Puerto Montt son todos a espalda al mar. En la Feria Presidente Baña, el Museo está a espalda al mar. Entonces, mi idea era hacer un anfiteatro, una cafetería, donde los puertomontinos tengamos... El terminal de buses es igual. Claro, para que nosotros podamos tener una relación con el mar y además relacionarnos con los puertomontinos. Lago Chapo es un sector donde nos interactuamos. Hemos visto en los últimos meses la cantidad de gente paseando sus perros, haciendo picnic, interactuando entre los puertomontinos porque el mall no te entrega esa condición. Bueno, dicho eso, yo también dudé también, obviamente, en aprobarlo o no, porque se nos entregaba una información, obviamente, para poder votar a favor. Y yo hice una... En ese tiempo, yo hice una encuesta a través de Facebook, porque antes se podía hacer encuestas... Se podía hacer encuestas. Y yo me acuerdo que el 90% de la cantidad de gente que votó, votó el 90% que votó es que rechazaba la pileta. Entonces, eso también fue un voto democrático, que yo lo puse en la tabla del Consejo, en el momento de la votación. Y obviamente, algunas personas se rieron, en este especial del alcalde, ¿cierto?, de que yo había hecho cuentas falsas. Y no es así. Efectivamente, imposible que 900 personas... Yo haya 900 perfiles falsos para que... ¿Me entiendes? También salió en la radio, que yo decía todo o no. Y no es porque, finalmente, uno tiene que votar con conciencia. Si la gente votó, nosotros tenemos un rol democrático. Y tenemos que tratar... Obviamente, todo no puede pasar por votación ciudadana. Hay cosas que se pueden resolver, que son más pequeñas, las podemos resolver entre nosotros, los concejales. Pero en esta magnitud de estos fondos, para mí, no correspondía hacerlo. Y, concejal, ¿de cuánto es el mantenimiento mensual de esta pileta? ¿Se pudo obtener al final esa cifra? Mira, lo que pasa es que fue muy irregular estos fondos, porque eran, no sé, se inyectaban, no sé, por ejemplo, 100 millones o 40, como... O sea, finalmente nunca se supo cuánto era el valor del mantenimiento. Y, por otro lado, yo recuerdo que solicité la información del proyecto, del detalle del proyecto. Ya porque me pareció... Los planos, ese tipo de... Los planos, claro, efectivamente, porque... Bueno, además que se vio el tema de la concesión minera, que además fue visado por la Dirección del Medio Ambiente y no dieron alerta tampoco en ese tiempo. Entonces fueron entre que... O sea, toda la información que yo iba subiendo la trataban de tapar. Y después, bueno, una información no me la entregaron, los detalles del proyecto, y lo otro sí, me entregaron el tema de los contratos, igual recibí por otro tipo de información, pero me llama mucho la atención de que lo que sucedió, el tema... Lo que pasa es que cuando tú generas un proyecto, sea un local comercial, sea cualquier ampliación de un local o de una casa, la Dirección de Obras es la que tiene que resolver, entregar el... La Dirección de Obras es finalmente la entidad de entregar la resolución definitiva de construcción. En esta ocasión, lo que me llamó mucho la atención es que no firmó Carlos Soto, tampoco firmó el alcalde. En ese tiempo... Firmó a Gido Cáceres. Me llamó... Eso fue... ¿Quién firmó? Eso fue lo que me hizo. Y segundo, tiene que ver que, además de la información que pude rescatar de la Dirección de Obras, es que se hizo una comisión. Se hizo una comisión paralela a la Dirección de Obras no le dio la venia para que se pueda entregar la resolución definitiva de obra de la construcción. La Dirección de Obras, ¿qué es lo que hizo? No le dio la venia para que terminara la obra, porque había diferentes tipos de irregularidades. Te voy a dar un ejemplo. Yo no recuerdo muy bien, pero pasó harto rato, pero, por ejemplo, la calidad de las bombas de agua, un ejemplo. Eran calidades de bombas que no estaban dentro de las estipulaciones técnicas, por ejemplo. Entonces, todo eso fue... Finalmente, la Dirección de Obras fue opacando para que no se aprobara, porque obviamente no estaba dentro de las bases técnicas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una comisión externa técnica paralela a la Dirección de Obras. Y esta comisión fue la que aprobó la pileta sin tener las argumentaciones técnicas de la Dirección de Obras. Entonces, eso ya es parte de manera irregular. ¿Y tú me decías que el alcalde no firmó y el entonces administrador municipal, Carlos Soto, tampoco lo firmó? No, no firmaron ninguna documentación. Ellos dos, estando presentes en Puerto Montt, no firmó ninguno de los dos. ¿Y firmó el abogado? ¿Firmó el abogado, entonces? Sí, porque también él tiene calidad de... Ah, ya. Tiene calidad de alcalde suplente. ¿Puede ser que él firmó? Siempre cuando... A veces cuando uno revisa documentos, siempre los temas más polémicos, a veces son firmados por autoridades abrogantes. Pasa en muchos casos. También fue muy bullada la inauguración de la pileta. Muchos recursos, se contrataron en locutores. ¿En qué quedó? Yo también tengo entendido que hay como una investigación sobre los recursos que se usaron para la inauguración de esta pileta. Mira, lo que pasa es que hay cosas que... Como la municipalidad es gigante, estamos en la capital regional, hay muchos recursos que no pasan por el consejo municipal. Ah, ya. Si son menos de 500 UTM, que son aproximadamente 35 o 40 millones de pesos, no pasa por el consejo municipal. Y hay muchos fondos muy pequeños que se transfieren, que, por ejemplo, no sé, gabinete, se les transfiere dinero y ellos obviamente distribuyen de esa caja. Entonces, me imagino que también debe estar dentro de la investigación. Y lo mismo, incluso la misma polémica que hay con la licitación de los medios de comunicación. Efectivamente. Efectivamente, ahí, bueno, seis concejales votaron en contra. Rechazamos ese proyecto porque efectivamente los concejales que estamos hoy actualmente estamos solicitando mayor profesionalismo en lo que está sucediendo en la municipalidad de Puerto Montt. Entonces, estamos más exigentes. Creemos que no es la mejor vía de la manera de lo que se está haciendo. Y bueno, no se la aprobó. Y bueno, vamos a ver qué qué acciones va a tomar el alcalde. Señalaba el alcalde que iba a empezar a fragmentar, ¿cierto? Esta tipa y a fragmentar las contrataciones. Por lo menos, no ha pasado su documentación por el consejo. Ya. Concejal, también está el caso del abogado Egidio Cáceres, quien trabajó como defensor de causa particular en horario de trabajo. ¿En qué está esa situación? Y usted pidió la salida de este funcionario municipal. ¿En qué está esa situación? Bueno, esa situación ¿Para qué? Poner en contexto cómo ocurre esto. ¿Cómo ocurre esto? Mira, esto nace principalmente por un informe de Contraloría y ese informe de Contraloría finalmente da pie, ¿cierto? A que la información que dilucidó, que finalizó esta investigación es que efectivamente el abogado municipal, el director jurídico, la máxima autoridad, claro, él estaba ejerciendo en área laboral, estaba ejerciendo trabajos particulares y eso, además, litigando a favor de una tala ilegal de bosque nativo. Entonces, estas situaciones son súper graves. Nosotros hemos estado pidiendo la salida del director jurídico porque es impresentable. Aquí, imagínate que el mismo director jurídico aparece firmando los títulos de dominio del alcalde de Jerusalén Párez. Sí, eso es un... Y es más, y ahora últimamente nosotros, nosotros, la investigación que estamos haciendo, que estamos realizando como nuestro rol de fiscalizadores, nosotros lo que estamos haciendo también aparte de eso es investigar y nos dimos cuenta de parte de toda la investigación que hemos estado realizando es que el abogado que protege, o sea, que está defendiendo al alcalde que es un proceso privado, ese mismo abogado tiene financiamiento de todos los puertomontinos y puertomontinas. Entonces, lo único que falta aquí es que anden con pijamas dentro de la municipalidad y hagan lo que quieren. Y eso nosotros lo vamos a permitir. No podemos permitir que hagan lo que ellos estimen conveniente, que se tomen la municipalidad como ellos quieren, no, porque está todo normado. Entonces, nosotros tenemos que evitar todo ese tipo de situaciones porque cuando uno deja pasar estas situaciones, cuando los concejales no fiscalizan, cuando además que las leyes que existen hoy, la ley orgánica y constitucional de municipalidad son leyes que están en decadencia, o sea, tenemos que aprovechar el llamado a los candidatos a los diputados a renovar, a cambiar esa ley porque la verdad que nos encontramos en una total indefensión porque no tenemos herramientas para poder ejecutar de manera eficiente. Entonces, si que nosotros no hacemos un control de fiscalización, esto finalmente, lamentablemente, ocurre la corrupción, la desigualdad, la pobreza, entonces nosotros tenemos que todos los concejales tienen un rol tremendamente importante y eso es grave. Entonces, además que el director jurídico es jefe de, además, es jefe, ¿cierto?, de una autoridad máxima del juzgado policial local. O sea, ¿cómo puede estar litigando contra el propio Estado? Eso es sumamente grave. Y nosotros efectivamente pedimos la salida del director jurídico y bueno, en este sentido el alcalde no ha hecho caso a lo que estamos solicitando, pero estamos esperando la documentación de Contraloría para que lo podamos, ¿cierto?, informar a la comunidad. También sobre Contraloría salió publicado en Diario del Yanquiwe que usted anunció que va a solicitar un informe por la contratación del abogado Andrés Firmani, quien defiende al alcalde de Puerto Manjero y Parés, por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese es otro tema que hay ahí para aclarar los recursos con los que se contrató a este abogado. Sí, lo que yo hice fue, bueno, dentro de la entrevista que nosotros nos preguntaron respecto a su situación, efectivamente el abogado que defienda al alcalde de manera privada, ¿cierto?, se le está entregando recursos públicos, se le está entregando recursos de los puertomontinos de los puertomontinos. Entonces, bajo esa situación entregamos un requerimiento para que el alcalde nos pueda señalar, especificar cuál es la función del abogado y eso lo vamos a sumar también a la carpeta investigativa que ya ingresamos a todo esto. La ingresamos estamos cada vez como ingresando un poco más de información y nada, vamos a pedir la respuesta y vamos a ver qué vamos a hacer. Sí, bueno, también hay que señalar que todos estos son procesos judiciales que están en curso y al final es la justicia la que va a decidir si los sujetos de investigación van a ser declarados culpables o inocentes. Así es. también concejal cuando uno va al centro de Portomón recorre la costanera se encuentra con una calle que está prácticamente cortada que es la calle Copiapó donde el grupo PASMAR está haciendo una conexión aérea de tengo entendido tres pisos para unir el actual mall costanera con la ampliación de este mall. Usted fue de los concejales que votó en contra y también eso generó mucha polémica el año pasado. Quiero que nos cuentes cuál ha sido cómo ha seguido este caso y a su juicio cuáles son los perjuicios que tiene tanto la municipalidad por un tema de ingresos como la ciudad en general. Mira, la verdad es que se han reído hace mucho tiempo de los puertomontinos y puertomontinos eso es yo creo que el resumen es que se ríen se ríen de nosotros hay una una cúpula secreta de mantener este esta de mantener espacios públicos que hay que cobrar. En calle Copiapó bueno, efectivamente una pasarela de tres de tres niveles cada una tiene diez metros de ancho y y el Costanera Center el mall más donde hay mayor tráfico tienen una pasarela y no es de diez metros es de cinco o seis metros ya hay que partir por ahí entonces es totalmente desproporcional respecto a la capacidad cierto que podría tener en esa calle yo no estoy en contra de la empresa prioridad yo creo que la empresa prioridad hacen un tremendo aporte al país y hay que generar los espacios para que ellos puedan invertir ya pero hay que serlo de manera responsable y no es la culpa de la empresa prioridad tampoco es la culpa de los concejales y del alcalde que le dieron la venia para que puedan construir su pasarela ¿por qué lo digo? porque voy a dar un ejemplo si tú tienes un una casa en arrendamiento cierto y esta persona no te ha pagado por lo menos por diez años ¿cómo tú le vas a dar un nuevo arrendamiento si no te ha pagado por diez años? nadie lo haría nadie lo haría si fuera la plata del bolsillo nosotros entonces aquí porque estamos hablando de los treinta y seis de los treinta y ocho estacionamientos que están debajo del subsuelo cierto de calle copiapoque donde está la pasarela ¿ya? el subsuelo el suelo y el espacio aéreo es de espacio público y el que lo quiera ocupar tiene que pagar ¿ya? así lo dice la ley de urbanismo de construcción ¿ya? lo mío pasa con calle Illapel que ese es otro cuento ese es otro caso es otro caso más grave que los treinta y ocho estacionamientos que existen ahí ahora nosotros hicimos un estudio respecto a la cantidad de millones que ha ganado del grupo PASMAR a costa de un espacio público nosotros sacamos sacamos el veinticinco veinticinco pesos por minuto sacamos los días feriados un veinte por ciento de su ocupación y algunos otros datos más sacamos y nos dio desde los años que ellos llevan usufructuando cierto de este espacio llevan por lo menos dos mil quinientos millones de pesos aproximadamente como tres la cantidad de tres piletas y cuánto va a pagar PASMAR por esta conexión aérea de concesión son treinta millones anuales treinta millones anuales para nosotros es mucho pero para pero para ellos para este tipo de empresa con un con un puesto de globos con un puesto de globos yo hago un tercio del pago de la PASMAR entonces entonces yo creo que aquí se negoció mal y yo creo que aquí se pasó a llevar toda o sea el problema es que las autoridades en el caso me pongo el caso mío tienen que asumir un rol de autoridad de gerentes si yo trabajo en una empresa privada esto estarían todos despedidos ¿me entiendes? y es porque obviamente como no es su plata le da lo mismo pero a mí sí me importa me importa porque esos recursos podríamos haberlo inyectado en salud en educación en las áreas verdes no sé en muchas cosas que hubiésemos querido hacer y lo otro además además quiero aprovechar de no solo hablar del calle de la costanera de Puerto Montt tenemos dos accesos de bajadas de vehículos del grupo Banmar eso también hay que cobrar porque está en un espacio público y gracias a estas bajadas de vehículos que está por Manfredini que es por la costanera nosotros no tenemos paradero no tenemos ciclovía no tenemos paradero la gente tiene que mojarse ok ok ya no tenemos paradero pero oye tenemos que cobrar esos metros cuadrados para el financiamiento de Puerto Montt y si uno sigue avanzando después está calle Illapel cierto que donde pasa el paso del viento el túnel de Illapel eso no me acuerdo cuántos son metros cuadrados lo tengo por ahí lo tenemos ahí lo medimos y es una porque ahí es mucho más grave que calle Comiapó quizás los voy a enredar un poco pero ahí tenemos dos estacionamientos tenemos el suelo y tenemos arriba el retail son tres pisos más y esos metros cuadrados hay que cobrarlo el alcalde el exalcalde Quintero en esos años lo desafectó lo desafectó para que quedara en manos de del del gobierno la pregunta que es el alcalde Quintero ¿por qué desafectó calle Illapel para que él obviamente no se haga responsable del cobro de la de la concesión de ese espacio público entonces ¿qué fue lo que pasó ahí? se diluyó porque obviamente como el cambio de gobierno y tampoco ahora la pregunta es ¿por qué el Ceremi de Bienes Nacionales no regulariza calle la bajada de estacionamiento los túneles ¿cierto? ¿por qué no regularizan eso y por qué no regularizan también calle Illapel que eso no está a mano de la municipalidad está a mano ¿cierto? de Bienes Nacionales es muy interesante todo que al final es parte de la historia de cómo se construye la ciudad de Portamón y también de acuerdo a ese crecimiento de la ciudad de Portamón este fin de semana se realiza atención no es un plebiscito es una consulta ciudadana para decidir si la ciudad satélite de Alerse ciudad dormitorio creada a mediados de los años 90 se convierte en comuna señor consejer ¿es necesario agrandar el estado en los tiempos que estamos viviendo en tiempos de crisis económica? ¿cuál es su posición respecto a esta a esta división administrativa que se quiere realizar de la de la capital de la región de los lagos que además forma parte de un área metropolitana? Mira todos estos procesos de cambio de la de decretar una ciudad pueden pasar muchos años ya eso puede tardar siete años ocho años quizás menos no sé cómo está ahora pero muchas ciudades se han demorado esa cantidad de tiempo y algunos están pendientes la pregunta si tú si queremos hacer una comuna ahora no yo creo que no estamos en condiciones ahora por el tema de la deuda fiscal que va que va a ir que ya creció ya aquí en los próximos años tenemos problemas también con la vamos a tener problemas con la inflación y el gasto fiscal o sea vamos a tener deudas ¿me entiendes? vamos a tener deudas y hay que pagarlas entonces muchos proyectos de aquí los próximos años no vamos a poder concretar y es una mala noticia para Chile porque bueno por todo el tema del retiro y todo eso pero pero en el caso de 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 esta consulta ciudadana es que hay que hay que visualizar todos los aspectos ya uno de ellos bueno son son 45.000 habitantes aproximadamente las patentes por ejemplo las patentes municipales de de Puerto Montt son 11.000 11.350 patentes en Puerto Montt esas son las patentes que existen y en Alerce solamente hay 890 patentes eso eso quiere decir que tenemos un 9% de patentes en Alerce entonces o sea la financiación se hace muy complicado eso por un lado y dos tiene que ver con la con la con la o sea se ha invertido creo lo que se ha invertido en Alerce es aproximadamente de todo el presupuesto de Puerto Montt se ha inyectado un 24% ya que es que está bien está ni muy alto ni muy bajo se ha invertido bien en el sentido de de Alerce pero el problema es que el problema está en la en la actividad administrativa en mayores que tú puedes ver la precariedad que está que no tenemos por ejemplo no hay no hay un un la delegación de Alerce quedó chica hace muchos años no hay inversión ahí no hay inversión en cultura en en por ejemplo en una biblioteca entonces cuando uno quiere generar un 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 proyecto eh quiere proyectar una ciudad tienes que dejarla tienes que proyectarla ya y decir ok esto es lo que vamos a construir en cinco o seis años y eso es lo que no existe ahora no hay por ejemplo no hemos visto un proyecto hemos visto el proyecto del tren hemos visto el proyecto de del 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 crucero del muelle el crucero el de autódromo ¿me entiendes? ¿no? entonces se están haciendo proyectos eh que eh para la para la comuna de de Alerce ¿en qué en qué está el proyecto del tren concejal? porque se bueno eso está en estudio todos estos proyectos están en proceso de estudio y y yo creo que el proyecto del tren eh no va a ser factible mientras no venga un mandato de de presidencial mientras no existe un mandato presidencial estamos estamos eh estamos dando eh solamente eh aspiraciones falsas que lamentablemente no asocian claro eh ilusiones que no no se no se concretarían en un tiene que venir de un mandato presidencial así como pasó así como pasó con el puente el de Chacao lo mismo tiene que venir desde la presidencia y no poco y nada podemos hacer y y bueno y lo otro también lo que yo eh también observé es que el tiempo de de educación el tiempo de de difusión es muy corto mi gente no es más de un mes y medio ¿cómo vamos a ir a votar si la gente eh no tiene bien socializado el impacto que podría generar y lo otro además es que tiene que ver también con el plan regulador cuéntanos eso cuéntanos eso tiene mucha relación el plan yo elegí alcalde pero ¿cómo vamos cómo vamos a aprobar una consulta ciudadana si todavía no tenemos aprobado el plan regular ¿por qué tiene que ver mucho el plan regular? porque eh yo me acuerdo que Verónica Sánchez conmigo fuimos los únicos que rechazamos eh que se instalara que se ampliara que se ampliara el radio de construcción de viviendas porque nosotros esa observación nosotros la objetamos porque nosotros queremos que que alerse se levante como comuna entonces ¿cómo vamos cómo vamos a aprobar cómo vamos a aprobar cómo vamos a aprobar una consulta ciudadana si todavía no sabemos el futuro? ¿tenemos que esperar qué es lo que van a votar los concejales el el próximo año sobre el plan regulador? imagínate supongamos un ejemplo imagínate que ya se aprueba la participación ciudadana y que la gente quiere una una nueva comuna para el erse y después en febrero los concejales salen o febrero marzo no me acuerdo muy bien la fecha de votación los concejales eh aprueban ¿cierto? la ampliación de vivienda en el erse entonces ¿cómo cómo vamos cómo vamos a solventar una ciudad si no tenemos el financiamiento para para poder para poder de cierto subsistir de manera óptima pero lo otro importante también quiero destacar también de que en el caso del percapital de en el caso de no me acuerdo muy bien pero el percapital que tiene por lo menos la cada habitante de Puerto Montt son de 63.000 pesos si esto estoy hablando ahora del tema positivo el tema positivo ahora es que el percapital de cada ciudadano aproximadamente en Puerto Montt es de 63.000 pesos bueno el asconde es otro valor por ciudad eso hay que cambiar la ley no todas las ciudades son igual pero si que llegase al erse a ser comuna tendría un percapital aproximadamente como 130.000 pesos eso es bueno eso es muy positivo pero ahora en tiempo de esta crisis económica que puede puede suceder en un año un próximo año más no sé si sería factible pero eso es un tema que tienen que resolver a nivel nacional para ver el tema de los costos financiamiento por eso es bueno porque cada ciudadano de alerse va a tener cierto va a haber mayor ingreso que es el fondo común municipal eso es bueno y segundo lo otro positivo también tiene que ver con los fondos regionales los fondos regionales también porque aquí los fondos regionales llegan a Puerto Montt y aquí hay que de los fondos hay que hay que repartirlos ojalá lo mejor posible en el caso si fuese común alerse llegarían directamente así que eso también es positivo y cómo cómo queda el sector de la vara con esta con esta futura división comunal quedarían en la nueva comuna alerse o todavía no está definido cómo sería si la vara quiere quiere ser si la vara quiere ser parte de la comuna alerse también está en votación esa pregunta también se hace así que ahí hay un hay un desafío para los vecinos de la vara si quieren que sea autónomo cierto junto con con alerse y bueno para ir terminando en qué está la situación social en la vara con el tema de los caminos la extracción de árido el tema medioambiental mira ahora conectividad mira ahora se aprobó una nueva licitación rural y eso contempla nuevos basureros que son son basureros que uno puede ver en la cartera austral y eso también se va a incorporar ya creo que a fines de año eso por lo menos positivo segundo ya se reparó se reparó en caliente porque los otros hacían todo en frío se reparó gran parte del camino de la vara Senda Sur y se le puso una plataforma superficial y donde no hay hoy ahora se soluciona ese problema pero es mientras tanto se licita esta nueva apropiación que son como 2.300 millones que se aprobaron a través del gobierno regional obviamente agradecer al gobierno regional porque se va a pavimentar de manera definitiva porque esa pavimentación ya cumplió su vida útil hace mucho tiempo entonces se va se va se va a renovar todo con una carpeta asfáltica mucho más gruesa desde el kilómetro 1 al kilómetro 8 donde termina la vara Senda Sur porque al final termina el camino y y eso eso está ya en licitación deberían empezar a trabajar en fines de diciembre enero creo aproximadamente bueno estaríamos ya finalizando hay el tema por último el tema de la autopista metropolitana al menos de la parte municipal que es que que se ha sabido alguna alguna noticia sobre ese proyecto que se ha concesionado mira por lo menos dentro del consejo municipal no ha pasado ningún documento ni una comisión ni una reunión nada 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 no hay nada y espero que no suceda nunca porque la verdad es que creo que el estado puede hacer vías alternativas como se han hecho ya en varias ocasiones ir avanzando de esa manera yo creo que es lo ideal porque si no tendrían que pagar hay que pagar TAC y yo creo que la gente ya nos dijeron que no lo quieren y aparte que el tema de los TAC en Santiago la gente que circula sin TAC tiene que pagar una una multa y que además parte de esa multa es de beneficio municipal por lo tanto claro tendría un ingreso claro en el futuro si fuese comuna en el futuro claro tendría un ingreso por parte de la gente que eventualmente circularía sin TAC por eso un tema muy a largo plazo sí y lo otro que quería comentar creo que tampoco hay un plan de reactivación económica en el ERC imagínate que la feria es que fue creado como ciudad dormitoria entonces también el mercado si te das cuenta el mercado sí igual en las mismas condiciones no hay mejora no hay un proyecto para hacer mejorar eso el mercado no es que se han hecho solamente parche entonces tenemos que ver una reactivación económica de todos los ámbitos lo que siempre he propuesto es que en el ERC podamos hacer donde llegaba el tren donde se descargaba la madera en esos años ahí hay que hacer un complejo turístico patrimonial para que los turistas que bajen de los cruceros pasen por al ERC se bajen ahí y también hacer un tour desde al ERC hacia el volcán Calbuco uno de mis sueños que ya lo he dicho en algunos consejos es que el sueño que podamos conectar el lago Yanquibu con el lago Chapo perfectamente lo podemos hacer ¿sabes lo que lo único que nos falta es conectar? sería increíble hacer esa conexión pero si en países están todos los lagos todos los lagos y tú en tú en el recorrido Francia y tú te puedes dar cuenta de que allá por ejemplo las vías de acceso de vehículos están dentro de los parques nacionales y además paralelamente tienes la conexión de ciclovías paralelamente en la misma en la misma avenida y tú no ves las ciclovías porque están porque están la vía vehicular árboles y la ciclovía y todos te llevan a los parques nacionales entonces el lago Chapo tiene que pasar por el borde del volcán Calbuco y conectarse con Colonia Alerce y de ahí si te das cuenta eso ya está ya tenemos conexión con porque desde Colonia Alerce podemos pasar perfectamente con Colonia Sur donde estaba la pasada por Río Chico todo ese sector antes de irse a Río Chico llegas a Portobara entonces nos quedaría el 50% de conectarnos con el lago con el lago Yanquiwe la ruta de los parques nacionales y lo otro también que no hemos escuchado tampoco a los ciclistas lluviosos por ejemplo la conexión tiene que ser por por regimiento pasar por toda la costa de por el San Javier salir por Chamisa por la carretera y del puente Chamisa te puedes meter hacia el parque Lerce Andino porque la otra vía que está con cemento esa vía es muy peligrosa para los ciclistas entonces tenemos que conectarnos al parque Lerce Andino con los ciclistas con Portomón y eso es una ruta turística entonces nos falta o sea es como queremos sudar o sea cueste lo que cueste que queremos hacer una sudad ¿me entiendes? no yo creo que tenemos que yo creo que no puede ser o sea para mí yo esto lo dije en la comisión es muy prematuro demasiado prematuro porque tenemos que sentarnos con la comunidad Lerce decir lo que lo que quieren cómo nos proyectamos cómo proyectamos Lerce de aquí a los 10 años los 20 años hagamos una hoja de ruta no importa que el alcalde que esté si es de izquierda o de derecha lo importante es que esa hoja de ruta la concluyamos a través de proyectos regionales pero no así sin una proyección sin saber cuáles son los terrenos por ejemplo yo consulté cuáles son los terrenos municipales cuántos tenemos disponibles para poder generar algún tipo de apertura económica cuál es el plan de acción económica la reactivación económica no no me entiendes entonces creo que es muy prematura esta consulta ciudadana y espero que no tenga el fin de político porque la verdad que no sé espero que no sea por eso bueno nada más que agradecer al concejal de Juan Carlos Cutiño por su tiempo por enchecar brindarnos esta entrevista aquí a noticiar.cl el concejal Cutiño será hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias a ustedes por la invitación un abrazo a todos los que nos están escuchando y bueno si les gustó que compartan cierto bueno nos vamos a ver en una próxima oportunidad con un nuevo entrevistado o entrevistada hasta la próxima